Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 27 de enero Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como trompeta, hablando conmigo, dijo Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Apocalipsis 4, 1 Hay dos aspectos de la fe en la vida del cristiano que son cruciales. Una es que somos tan malos como Dios dice que somos. Si no tengo fe en la palabra de Dios respecto de mi maldad, jamás voy a arrepentirme. Y si no me arrepiento, no tengo oportunidad de cambiar. Pero si no cambio, jamás llegaré a ese lugar de comunión con Dios que Él desea. Debo aceptar lo que Dios dice acerca de mí como verdad inmutable. Por tanto, estoy en el camino que lleva al cambio. El otro aspecto es que somos tan amados por Dios como Él dice que lo somos. Si no creemos que nos quiere tanto como la firma, nunca entraremos en su presencia, ni le ofreceremos la adoración que Él anhela. Si todos pudiéramos de repente pasar por un puro y alegre bautismo de fe, en que Dios nos quiere, nos desea y anhela que la adoremos, la admiremos y la alabemos, nos transformaríamos en el pueblo más radiante y feliz del continente. Dios nos creó para que le adoremos. Por lo tanto, si no lo hacemos, fallamos en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Alávenle a Él que reina en lo alto, en majestad suprema al que entregó a su Hijo a la muerte para redimir al hombre. William Clark Oremos Padre mío que estás en el cielo, mi pecado está siempre delante de mí. Y si no fuera por la maravillosa gracia que derramaste sobre mí, no podría entrar en tu presencia. Aleluya por la cruz. Amén.